Abachatear No siempre gananme y en los que hace que no viento uno de todo va a estar El amor de las andulines Cuando no quieres aparta Porque el amor me transforma Donde el alma me lastime Y aunque el mundo me hice en ti Me extraño y moré en mi celular Porque siempre ha sido grata Pero de todo lo que escucho Que los que se quieren mucho Pero no, que como va a estar Verda, morena, lo mundo, que como va a estar Música 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 Música